El pueblo de San Marco En amor yo me encontré Como estaba chiquitito De este amor me enamoré En un amorcito viejo Que nunca podré olvidar Como lo mandó el destino Con ella me de casar En un amorcito viejo Que no he podido olvidar Como yo mandó el destino Con ella me de casar Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Maribel mi vida no te olvidaré Si así lo mandó el destino Contigo me casaré Oye Maribel mi vida no te olvidaré Oye Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Ay corazón como te quiero Ay corazón como te quiero Oye Maribel mi vida no te olvidaré Oye Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Contigo me casaré Mario Maribel mi vida no te olvidaré Contigo me casaré Maribel mi vida no te olvidaré Producciones Imperial Record